Sí, los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años. Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y tienen todo el derecho de manifestarse. Que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación. Libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí. Voy a pasarle en palenque. Pero libertad. Y todos a manifestarse. Pues así es la democracia. No podemos estar de acuerdo en todo menos con ellos. Nada más que no mientan. También es pedir mucho porque son muy hipócritas. Entonces, hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección. Pues que no se deje engañar a la gente. Que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Y que tampoco son demócratas. Si yo estoy proponiendo esta reforma, porque quiero ser consecuente y no quiero que el día de mañana se diga, bueno, ¿y por qué? Si se ha padecido en México, más que en ninguna otra parte del mundo, de fraudes, ¿por qué no propusiste una reforma? Vamos a seguir adelante garantizando las libertades. Esto que expreso, el Zócalo abierto. No hay ni siquiera que pedir permiso. No, que vengan al Zócalo. Zócalo, 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 Zócalo. Bueno, ya.